Quiero cantar marinera a ti mujer del Perú Que cuando bailas encantas y no hay nadie como tú Tú bailas con tanta gracia, tu salero y emoción Por eso que has provocado brindito de esta pasión La magia de tu sonrisa, tu fuerza y gran corazón Y tu rango de belleza con el que te ha dado Dios Tienes todo el encanto de esta tierra que es el Perú Por eso que como orgullo quiero cantar nadie como tú Eres el orgullo de mi tierra cuando bailes una marinera La magia de tu sonrisa, tu corazón La magia de tu sonrisa, tu salero y el que te ha dado Dios Tienes todo el encanto, un poquito, un poquito, un tapón Quiero cantar tan fuerte cuando bailas una marinera Eres el orgullo de mi tierra cuando bailas una marinera Tu bailar no pintan las flores, un piloto dentro de mi bandera Cuando yo te canto con guitarra y con cajón Quiero cantar tan fuerte cuando pintarte tu sillón Nadie como tú Y adentro Tienes todo el encanto, un ¡Gracias! 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 ¡Gracias!